Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Cremelot, estamos en un nuevo vídeo más para el canal y tenemos otro reaccionando, en este caso no ese del sábado o sábado, pero bueno, como si lo fuera, ¿por qué? Porque todos los días, a ver, no son fiestas, pero como si fueran, ¿por qué? Porque es el día del señor, es domingo, así que mi gente, os dejo ahora mismo con un pedazo de reaccionando de Jäger Insel 2 Y nada más, decir que estamos en mi canal morado de directos, haciendo un sorteo para este día 27 de diciembre. Papamelo, viene a la ciudad, ¿cómo? Regalando, bueno, regalando tampoco, sorteando una Playstation 5 o un Xbox Series X para todos aquellos suscriptores, que sean suscriptores, valga redundancia, pero bueno mi gente, sin mucho más que decir, así que sí, ¡vamos! ¡Al lío! ¡Dale Jäger amigo, dale, dale! ¡Dale caña crack! Vale, a ver, con este truco lanzará las granadas perfectas, 7 metros es la distancia perfecta, ¿vale? Vale, solo espera debajo de... no me he enterado, que espere con mi dedo, no sé dónde, no sé qué ha dicho Vale, espera que tu dedo... ¡Ah! ¡Guau, qué buena! Espera que tu dedo se levante Y en el momento que se levante la lanzas, ¿eh? Pues pedazo de truco, ¿eh? Me la apunto, me la apunto Ahí va, pues hasta luego amigo Ese no lo cuenta, lo peor que lo tiene delante, míralo ¿Hola? ¿Esto cómo así? ¿Qué pasó? Escuchad, voy a hacer truco, ¿eh? De hecho lo voy a apuntar para cuando tenga que dar algún tips y tal Es muy bueno, distancia perfecta, 7 metros ¡Ah! ¡Retrol! ¡Nah! ¡Trollazo! ¡Trollazo! ¡Nah! ¡Trollazo! Mira, Psycho, tú, a tope Grande, Psycho Si lo hacen jugadores profesionales, jugadores tochos Como yo, luego no voy a poder hacerlo O tú, o cualquiera de nosotros Es que... Toma, Planting Madre mía, la creyla ¡Oh! ¡Se la hace! ¡La leninja! ¡La leninja púrpura, tú! ¡Guau, le pegan por todo lo lateral, por todo el lomito! ¡Bonito! Se han matado toda la vez Es que los escudos están tan 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 mal Bugueados, tío Lo peor es que mientras que ha dado esa vuelta tan tan rara Y lo mata ¡Ay, que se muere este también! ¡Oh! ¡Que se muere todo! ¡Oh! ¡Madre mía, pero qué es esto! ¡What the fuck! Lo peor es que cuando ha dado la vuelta esa En plan así todo robótica No la mata a la chanca, ¿sabes? Pues bueno XD ¿Y la vida? ¿No te va a aparecer la vida? ¿Por qué no aparece la vida, gente? ¿Ha sido bug o hay alguna manera de... Ah, bueno, claro Lo puedes quitar tú desde las opciones Vale, vale La verdad que te ha ido desde las opciones ¿Con qué intención? No sé ¡Cuidado, amigo! Ah, mira Toma Difusa, difusa Te metí una cosa Esto es jugarse a que te cagas Y los amigos que no difusan Tú, madre mía Bien, menos mal Te estoy de dos horas ¡Grande! Bonita Me ha gustado, me ha gustado Ahí en plan el tío Doy el pecho en mi vida Para el equipo Ah, está detrás suya Ha muerto justo detrás What the fuck Hola, buenas tardes Un poco random, ¿eh? ¡Ay! Se mata Se mata Se mata el rey Claro Se mata el rey Estaba a un toque No, pues no entiendo ¿Por qué ha puesto ahí eso? ¡Se mata! ¿Veis? Pasa eso ¡Ay! Claro, no puede revivirlo Porque está el otro Yo mataba al compito Ya me digo, ¿eh? Claro, no puede revivir Porque está Está ahí Ya se pueden mover, ¿sabes? Otro, venga Venga, ese sí ¡Movete, papá! ¡Movete! Yo le pego con un tiro a las, la verdad Claro, ¿ves? Gracias ¡No! Y topar las, que es una inútil ahí La pobre ¡Movete un poco, papá! ¡Movete! Toma ¡Hala! Para que vuelvas, chaval Bueno, bueno ¿Cómo? ¿Qué demonios? Ah, que había lo de 3-2-1 este, ¿no? Míralo What the fuck Esto era al principio de la season, ¿eh, gente? Al principio de la season era Eh... No, era al principio de la season de... De cuando sacaron el mapa de Chalet La anterior season Bonita ventana, la verdad Bonito ¡No! Y encima viene Nocte desde su espalda y lo mata, tío Vaya tela Hay que ser desgraciado en la vida, ¿sabes? Le han fallado todas las balas, tú What the fuck La Valkyrie ha fallado todo Uh, vaya salvada Se ha pegado la as con esa secadora Lástima que yo no tenga Qué susto me ha dado Hostias ¿Por qué a mí esta gente no me toca, tío? What the fuck, tío? O sea, literalmente nunca he visto a nadie así No va en coña, ¿eh? Qué susto me ha dado, tú, el sonido Me ha asustado, tío ¡Ah! Es un humano ¿Es un humano? No se movía, tío Dale, dale, dale Explícaselo Rica, rica Se llama tú el recargar en un garón Buena Joe Blow Dale, dale, dale Venga, siguiente Solo un poco paco, también te digo los otros, ¿eh? Vaya tela Está tonto, cara No le dispares, tío Claro, tío Esto es un juego limpio Un deporte de caballeros A cuchillo, sí o sí Claro, es que el de atrás quería ir Qué bien El de atrás quería ir a Aguanta, tío En plan, chico, no Amigo, no Vale, un 180 ahí ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Uh! ¡Humellasado! Esto tengo que hacerlo alguna vez, gente ¿Cuánto ha sido? Ha sido mucho, mucho grado, ¿eh? Vale, ya se aguanta Tanto extraño Porque el otro ni se movía, la verdad Está pegado tal Ve, más de lo mismo Ve, ya reflejos tienen todo, tío ¿Qué pasa? ¡Qué raro, ¿verdad? Venga, esto ya otra cosita Jalapeneo Se llama Ahí sale ¡Abrrrrra! ¡Qué buena jalapeneo! ¡Ah, no! Jalapeno Ah, pues aquí se ha confundido Abajo a la izquierda Ponía jalapeneo, ¿no? Jalapeño, ¿eh? Claro, es que no La ñ es eso, la española Este teclado es español No me he enterado, gente ¿Qué ha dicho? O sea, no me he enterado ¿Qué ha dicho? Sabéis que coméis tontería 1 para 4, ¿no? Parecía Parecía que fuera Ya es 1 para 2 Después de 1 para 2 va el... ¡Uy, vaya hostia la pega el ratón, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Guantazo! ¡Tómale! ¡Oh, bueno! Oye, NT, ¿eh? ¡Eh, mira! ¡Ha herido a alguien! ¡Túper no sé qué! ¿Es que es un recluta? ¡Madre mía! ¡Vaya patos! ¡Vaya patos! ¡Cállate, quédate, amigo! ¡Qué te va a ver! Ahí está, cállate, quédate Si no te ve Vale, menos mal Que tu sentido Del escondite Es mucho mejor Que tu puntería Además que están sordos, ¿eh? Porque dispara detrás Y se pone a mirar Para adelante, ¿sabes? ¿Qué te va a ver? ¿Qué te va a ver? Estas son... Van a ser pateadas, ¿verdad? En plan, patos, patos Pero bien pateados, tú Se matan todos Se mueren ¡Tómale! Píllate, se quema Se quema Es que no me extraña Vaya Vaya Somanta de guantazos Y fuego La han llovido, tú ¡Ay! ¡Qué raro, eh! Ahí está, pero no está Está, pero solo para lo que quiera Se va a poner fuera, ¿verdad? A ver Se ha buggeado, ¿verdad? Fuera No he entendido que ha pasado Simplemente que ha reforzado Un poco de lado Eso me ha pasado a mí El tema de que esté delante Y no se vea Tal cual, me mate delante Y no se ve nada, ¿sabes? ¿Ves? Sí, es absurdo Hostias 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 What the fuck Qué mal Oh, qué mal Si me pasara a mí eso, tío Qué vergüenza sentiría Literalmente Estoy en directo Viene mi madre a decir Hola, gente ¿Qué tal? Y sin que me dé cuenta Y me pongo colorada, colorada De hecho, me pongo colorada Y no era yo, imagínate Se ponen todos, ¿verdad? Para que nada Sí Qué fuerte Y encima se lo ponen, tío Vaya tela Gente Un placer Vaya tela Me ha sorprendido mucho eso Me ha dejado ahí un poco Gente Un buen like Si te os agradezco Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Joven macho Me ha dejado hasta mal tú Gracias por ver el vídeo